¡Soy Rosana Pastor, soy diputada por Podemos en el Congreso Español! Hasta que fui elegida como diputada he sido toda mi vida actriz y recientemente directora de teatro y de cine. Estoy aquí porque desde siempre me impresionó la iniciativa de la flotilla por la libertad. Siempre quise formar parte de esta flotilla, no ha podido ser. Tuve un hijo y he tenido que estar atendiéndole. Y por fin este año desde mi nueva actividad en el Parlamento he visto que era posible encontrar un espacio para participar. Me he unido a la flotilla desde la salida de Barcelona hasta el primer puerto aquí en Córcega. Me siento muy honrada de haber formado parte de este grupo de mujeres solidarias. Creo que la flotilla es muy importante. Desarrollar un trabajo crucial para poner el foco en la situación de las mujeres concretamente este año palestinas y de los niños. Queremos poner el foco en una acción no violenta y toda nuestra solidaridad con ellas para conseguir el fin del bloqueo. El bloqueo al que está sometida la Franja de Gaza y toda Palestina es un bloqueo que va en contra de cualquier regulación internacional. va en contra de los derechos humanos. Y nuestra palabra, nuestra voz está aquí para solidarizarnos con las mujeres palestinas y con toda la población palestina que cada día resisten el bloqueo, resisten y viven en las condiciones más adversas. educan a sus hijos y siguen trabajando por la paz en Gaza y en toda Palestina. Gracias. 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 Gracias.